el ministro de la Alcantara el ministro de la Alcantara de la Alcantara este es un gran lugar en este lugar el señor Alcalde y el señor Alcantara está en cuenta el que se ha dado el que se ha dado con la bonita la madera se ha dado y para la comunidad y para colocación de para el desarrollo para el edificio y al alcalón y la mina y sin cuenta no es el camino desarrollo hace o chica o sasa magna per señor alcalde no es comunidad y más Entonces, en una ocasión, cualquier necesidad, es un paraíso. Y vale la pena ver el paraíso. Y en una ocasión, es un paraíso porque sí, en una ocasión, es un paraíso. Entonces, no se puede desarrollar tanto la carretera, sino que no tiene una gestión de la alcalde. Pero no se puede desarrollar tanto el desarrollo, pero si no hay una ocasión, no se puede atender la alcaldía. pero la necesidad no se dice al alcalde se dice que es el sábado sin embargo en un momento se dice que es el domingo que es el domingo para servir entonces para una ocasión que es un privilegio que se ha concluido y se dice que es el domingo y se dice que es la autoridad que es la autoridad que es la autoridad porque la autoridad se dice que son los preferidos y siempre pueden hacer en cuenta ahora ya que es ella Marcamonta